Buenas tardes a todos ustedes, hermanos, amigos, visitantes. Gracias le damos a Dios porque nos da el privilegio estar nuevamente aquí hoy en este día, en este primer día de la semana, para venir a meditar en el consejo de su bonita palabra. Gracias le damos a Dios porque como hijos de él sabemos que este es el día en que todos sus hijos se reúnen en todos los rincones de la tierra para venir a alabar y glorificar sus ángeles. Vamos a ir a Dios en oración. Para poner este servicio en su vida. Señor todo poderoso, Padre Santo, le damos gracias Señor por tener la suplencia de estar aquí nuevamente en esta tarde, para que me da el consejo de su bonita palabra. Le damos gracias Señor, porque Padre bendito, tu amor es tan grande con nosotros que tú siempre te preocupas, Señor, porque no se vaya a apartar de mi novia de tu trabajo. Y sabemos que por venir tu palabra es con la cual tu Señor siempre, Señor, nos exhortas a entender, Padre mío, que así es como tú, Señor, te preocupas por tu cuerpo. Porque sabes, Señor, que el hombre sin ti está completamente eterno. Padre de mí, te doy gracias, Dios mío, sinceramente, porque me has dado ese privilegio estaría aquí, Señor, para preguntar tu palabra, Señor, me has escogido, Señor, hoy, para que tu palabra fluya por mi boca, así como el agua fluye por mi boca. Te ruego, Señor, que seas tu Señor y que hable por mi boca, y que este mensaje que tienes, Señor, de Señor, hoy para nosotros, lo podamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así nos acordemos, Padre bendito, que tenemos a alguien que siempre se preocupa por nosotros, y que va a ser hasta lo imposible, porque no nos apretemos de él. Quédate con nosotros hoy en esta tarde, en el glorioso nombre del Cristo Jesús, pero bendito, Señor, por la mente. Hemos escuchado la lectura que nuestro hermano Edwin nos ha dado ahorita por medio, en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12, y vemos cómo el apóstol Pablo, refiriéndose a los Corintios, les está diciendo, porque no quiero hermanos que ignoren que sus padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. No ignoren, que no se les olvide, que también sus padres fueron libertados, que también sus padres, así como ustedes hoy han sido libertados del pecado, así también sus padres fueron libertados de la esclavitud de Egipto, y fueron bautizados en aquella nube y en aquel rato, y así fueron unidos a Moisés. No se les olvide que todos en Moisés fueron bautizados, y que todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. El apóstol Pablo ha sido una comparación, hermanos, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel y cómo también nosotros fuimos libertados hoy con Jesús. Sabemos que Moisés es el antipico de nuestro Señor Jesucristo, y que Jesucristo es el antipico de Dios. Y ellos también fueron bautizados en la nube y en el mar porque pasaron por abajo. Las nubes, las olas, cubrían, hermanos, por un lado y por otro lado el pueblo de Israel, y pasaron por tierra seca, y por eso fueron bautizados, por el mar y por la nube. Por eso está haciendo el apóstol Pablo una referencia a eso. Pero también les está diciendo que todos comían del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hay que entender que el Espíritu de Cristo era el que hablaba a Moisés, o el Espíritu de Dios, para que Moisés les diera siempre los mensajes a su pueblo. Ahora, Dios por medio de su palabra y por el Espíritu Santo que nos ha dado, Él nos sigue hablando a nosotros, hermanos, para que así como el pueblo de Israel vino caminando, así también nosotros vamos caminando a esa lugar, a esa tierra espiritual, a esa ciudad no hecha de manos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios liberó al pueblo de Israel para llevarlos a una tierra liberada. Pero ahora nosotros, hermanos, vamos a aquella ciudad que es celestial, una ciudad, hermanos, de la cual todos añoraban llegar, como dice la Escritura, porque si hubieran sabido a dónde iban, ellos se hubieran devuelto. Por eso aquí la Escritura es bien clara, haciéndoles entender a los corintios todas esas cosas. Pero dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más, pero de muchos de ellos Dios no se agradó a causa de la desobediencia, hermanos. Todos sabemos que salieron 603.550 hombres de 20 años arriba para la guerra. Y solamente de esos 603.550, solamente dos, llegaron a la que era prometida, a causa de la rebeldía del pueblo. El pueblo nunca entendió que Dios se había acordado de ellos y que Dios los iba a liberar, pero conforme a la voluntad de él, no conforme a como ellos pensaban. Muchos de nosotros estamos aquí igual. Ahora entender que Dios nos ha dado vida en su hijo amado Cristo Jesús, pero para mordiarnos conforme a su voluntad, no conforme a las cosas que antes hacíamos cuando andábamos en nuestra ignorancia. Ahora Dios nos ha dejado su palabra. Y simplemente lo que Él quiere es que nosotros le obedezcamos, que nos sometamos a Él y que caminemos, así como caminaron aquellos grandes hombres de Dios sin saber a dónde iban, pero que eran guiados por esa roca, por esa nube que era Cristo, hermano. Por eso es bien importante entender que de aquellos 603.550, Dios los ganó a causa de su rebeldía. No quisieron someterse a Dios. Ellos querían seguir haciendo las cosas que antes hacían en Egipto, no importándoles cómo fueron torturados, no importándoles cómo fueron ultracados, humillados, pero ellos traían en su corazón toda aquella idolatría y todas aquellas cosas que hacían aquella. Por eso la rebeldía del pueblo de Dios le causó tanto daño, hermanos, que fueron hechos a un lado, para que nosotros los paganos, los gentiles, que lo aceptamos con todo nuestro corazón, vinieramos a formar parte de ese reino glorioso que Dios estableció en el día de los pentecostos, hermanos. Pero también dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 de hoy, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Estas cosas sucedieron para que tengan mucho cuidado, para que vean, así como le pasó al pueblo de Israel por haberse rebelado en contra de Dios, así también les puede pasar a ustedes. Entonces, hermanos, estos mensajes que Dios nos da, son mensajes, hermanos, de animación, de aliento, que entendamos, hermanos, que vamos a ser tentados por el enemigo, que vamos a estar siendo tocados en cada momento, para que nosotros hagamos las cosas que antes hacíamos. Hay que entender que al pueblo de Israel, Dios fue bien claro cuando le dijo, no se te vaya a ocurrir hacer alianzas con aquellos pueblos a los que yo te envío, porque por eso los he hecho de mi presencia. No les vayas a dar tus hijas, por favor, a sus hijos, porque las van a apartar de mí, ni vayas a tomar de sus hijos para tus hijas, porque las van a llevar a fornicar, y entonces yo les voy a apartar de ustedes. Hermano, esos mensajes son para nosotros. Somos un pueblo santo. Dios escogió su pueblo, una nación santa, por sobre todas las naciones. Bueno, ahora, el pueblo de Dios es el pueblo santo de Dios, y es el pueblo que Dios quiere, que se santifique, así como es Dios. Que entendamos que no podemos hacer alianzas con gente de la cual nos van a apartar de las cosas de Dios. No podemos estar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Hay que entender claramente que somos pueblo de Dios, que hemos sido escogidos para gloria de Él. Y, por consiguiente, si nosotros nos dejamos guiar por Él, vamos a ser triunfadores en esta vida, pero también vamos a tener el privilegio de ir a vivir aquel lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Pero también dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, fíjense, otra vez lo vuelvo a repetir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestar a quién. A nosotros, hermano. Haciendo referencia a nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vayamos a vivir aquel lugar y para que todos recibamos esa corona de justicia de la cual Él nos habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Por eso hace otra vez hincapié en eso. Y nos dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. No nos sintamos seguros, hermano. No nos sintamos seguros que porque estamos aquí, o que porque ya me bauticé, o que porque voy a la iglesia en la mañana, en la tarde, en la noche, y hago oración y doy clases. No, hermano. El enemigo anda a las hechas. Y Él conoce nuestras debilidades y sabe cómo nos puede apartar de los caminos de Dios para nuestra propia perdición. Por eso tenemos que guardar estos mensajes de nuestro corazón y llevarlos, hermanos, así como cargamos la llave de nuestra casa, llevarlos siempre, siempre a la defensiva y entender que de alguna forma u otra Él va a usar sus artimañas para hacernos caer de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un tema que se llama la murmuración, el pecado que Israel cometió. La murmuración, hermanos, es muy, es muy, es muy natural en el pueblo de Dios e inclusive en la gente del mundo. A veces por cualquier cosa estamos murmurando de las personas, murmurando del hermano, murmurando del hermana, murmurando de cualquier persona. Y nunca nos damos cuenta nosotros que cuando nosotros murmuramos de alguien, nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Somos pueblo de Dios, hermanos, y hay que entender que al pueblo de Israel le pasaron muchas cosas a causa de la violencia de su corazón. Ellos nunca, nunca pensaban o nunca pensaron o nunca entendieron que los ojos de Dios estaban sobre todos nosotros o sobre todos ellos. Dios se les manifestó con diez plagas en Egipto que fue suficiente para que ellos vieran la grandeza y el poder de aquel que le había hecho la promesa a Abraham que los iba a sacar después de cuatro generaciones de la esclavitud de Egipto. Fue suficiente, no fueron suficientes, hermanos, diez plagas, la manifestación de Dios donde por un lado había tinieblas y en el pueblo de Dios había luz. Donde por un lado había ranas y en el pueblo de Dios estaba vivo. No entendían, hermanos. Les dio maná en el desierto por cuarenta años. Tantas y tantas cosas y maravillas que hizo Dios pero el pueblo siempre murmuraba. Y primeramente vamos a ver por qué la murmuración fue el pecado que Israel cometió para que Dios hubiera dado la salvación a los gentiles. A causa de su humedad, hermanos, el pueblo de Israel dudó de la sabiduría de Dios. El pueblo de Israel pensaba que Dios no sabía lo que él estaba haciendo. Cuando nos sacó del pueblo de Egipto en Éxodo capítulo 13 versículos del 17 a 18 fíjense lo que Dios dijo a sí mismo. Éxodos capítulo 13 versículos 17 a 18 dice la palabra de Dios. y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los finisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El pueblo de Israel no entendía que ahora ellos tenían que dejarse guiar por Dios y como Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto Dios les había prometido esa tierra que emanaba leche y miel pero él los iba a llevar conforme a su voluntad no conforme a la voluntad de ellos. El pueblo no entendía el pueblo siempre murmuraba hermanos siempre estaba murmurando por todo lo que Dios hacía. En números 14 capítulo del 1 al 4 fíjese lo que el pueblo de Israel lo que el pueblo de Israel estaba reclamando a Dios. Un pueblo hermanos que a causa de su ignorancia ellos pensaban que el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob simplemente los había sacado para que murieran en el desierto. Quizás muchos de nosotros pensamos eso que Dios nos liberó del pecado pero nos dejó aquí para que nos vinieran calamidades. No hermanos Dios su obra él tiene un propósito con cada uno de los que ha escogido pero tenemos que dejarnos guiar por él. Las cosas ya no van a ser como nosotros pensábamos o como nosotros las hacíamos. Ahora él conforme a su voluntad él nos va a llevar en esta vida pero él nos ha prometido que jamás nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y fíjense la murmuración del pueblo entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Rón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada o que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volverlos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjense la ignorancia del pueblo un pueblo que estuvo sometido por 430 años nunca entendió que lo único que Dios quería hacer con ellos era llevarlos a ese lugar que les había prometido cientos de años atrás a sus antepasados por eso la murmuración hermanos fue el pecado que Israel cometió porque el pueblo dudaba de la sabiduría de Dios el pueblo pensaba que Dios lo había secado lo había había mandado a Moisés nomás para que los trajeran ahí en el desierto dando vueltas por 40 años ellos pensaban que las cosas iban a ser como ellos las hacían no ahora las cosas son como Dios manda y así también nosotros no tenemos que dudar de eso porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para mentirse él nos ha prometido una tierra nueva y una vida eterna que nos va a dar si nosotros perseveramos en sus caminos y podemos obedecerle por el resto de nuestros días si no nos va a pasar lo que le pasó al pueblo Israel pero de los más Dios no se agradó por lo cual quedaron postrados en el desierto 603.548 murieron hermanos por haberse revelado por haber dudado de Dios por haber murmurado de las cosas que Dios iba a hacer con ellos que no seamos hermanos de ese tipo de personas que no seamos de ese tipo de personas y que vayamos a quedar excluidos de la presencia de Dios porque entonces si de nada nos va a servir haber caminado 10, 15 o 20 años en los caminos de Dios y en aquel día ser apartados al fuego eterno a causa a causa de dudar de la sabiduría de Dios hermano pero también en Deuteronomio capítulo 31 versículos del 14 al 18 nos dice la palabra de Dios fíjense lo que dice si Dios no sabe las cosas Dios es el alfa y la omega el principio y el fin el que era el que es y el que ha de venir el que sabe que va a ocurrir con cada uno de nosotros hermanos después de 10 minutos a el no le podemos engañar el conoce a sus ovejas el sabe cual de esas ovejas va a ser fiel hasta la muerte el sabe cual de esas ovejas va a sufrir por causa de su amor va a sujetarse a lo que le manda para que pueda tener ese galardón tan grande fíjense lo que le dijo a Moisés y Jehová dijo a Moisés he aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué y esperada en el tabernáculo de la unión para que yo le dé el cargo fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo y Jehová dijo a Moisés he aquí tú vas a morir a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará a los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he conceptado con él una similitud muy hermosa que podemos agarrar de aquí con nosotros nosotros hermanos los que venimos a traer el mensaje somos simplemente instrumentos que Dios usa Moisés fue un instrumento que Dios usó para libertar a su pueblo Josué fue otro instrumento que Dios usó para que el pueblo llegara a la tierra prometida los jueces fueron instrumentos que Dios usó para que llegaron a su pueblo pues también nosotros hermanos somos instrumentos que Dios usa para que su pueblo se mantenga en ese caminar por esta vida y no se aparten de sus caminos pero va a llegar el momento en que el hermano Carlos ya no les va a predicar gracias a Dios dirán muchos va a llegar el momento en que el hermano Rogerio ya no nos va a predicar gracias a Dios sean nada pero hermanos no se aparten de Dios y eso es lo que Dios quiere que nos entendamos no nos apartemos así como el pueblo de Israel que Dios no tenga esa opinión de cada uno de nosotros porque nosotros somos simplemente instrumentos que Dios va a usar por determinado tiempo y acuérdense que el que dio lo más preciado fue no nosotros nosotros no vamos a salvar a nadie no pongamos nuestra mirada en el hombre porque así como la puso el pueblo de Israel así también nos puede pasar a nosotros hermanos Dios se enojó tanto cuatro veces quiso descubrir al pueblo a causa de su murmuración a causa de que dudaban de la sabiduría a causa de que pensaban que el Dios y Abraham y Isaac y Jacob no sabían dónde los llevaban así es hermanos por eso así como le dijo a Moisés dice y este pueblo se levantará y fornicará a los dos exageros de la tierra tú vas a morir a dormir con tus padres hermanos que no seamos nosotros que el hermano que venga a predicarnos cuando lo sabe en el consejo divino tenemos que venir nosotros con un corazón muy sincero porque Dios lo ha puesto a él para dar ese mensaje el único que conoce a su pueblo es Dios hermanos nosotros no andamos detrás de nadie él sabe cómo nos conducimos en esta vida y por eso él siempre tiene palabras de exhortación para su pueblo para que se mantengan en esa dirección y no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda pero también hermanos la murmuración el pecado que Israel cometió en el segundo punto nos dice porque el pueblo a causa de su ignorancia ellos pensaban que Dios no los veía primeramente ellos pensaban que Dios no sabía lo que estaba haciendo pero también ellos pensaban que Dios no los veía fue tanto la ignorancia de estas personas cómo es posible entender estas cosas cuando Dios les dio maná aquella hermosa rueda de cereal que caía que Dios primero mojaba fíjense la delicadeza de Dios para su pueblo primero les mojaba el desierto para que aquella cosa cayera y no se empolvara durante 40 años y que cada persona hace ganar a más o ganar a menos no le sobraba ni le faltaba y cómo es posible que Dios en las aguas de Mara en Éxodo 15 se convirtió las aguas amargas en agua dulce pero sin embargo la ignorancia hermanos la ignorancia de ellos de que ellos pensaban como no era un ídolo como los que ellos hablaron en Egipto ellos pensaban que no lo veían y quizás hermanos muchos de nosotros pensamos que Dios no nos veía pues como dice Pablo hay que tener mucho cuidado porque estas cosas se escribieron para nosotros para que no hagamos las cosas que ellos hicieron de Dios nadie se puede esconder ni la sangre de Abel que fue tragada por la tierra se escondió clamaba a Dios por venganza hermanos hay que tener mucho cuidado hemos venido hablando que esto hermanos es más serio de lo que pensamos los caminos los caminos de Dios es el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado a nosotros aquí hermanos no ignoremos el poder y la grandeza de Dios pero también no ignoremos que nuestro Dios es fuego consumidor era tanta la ignorancia del pueblo hermanos que cuando Boisés subió a recibir las tablas del pacto que fue lo primero que hizo el pueblo fíjense nomás no seamos de esos que se vaya un predicador aquí hay gente de Dios que va a estar siempre predicando su mensaje no pongamos los ojos en el hombre hermanos no nos perdamos por causa del hombre maldito es el hombre que confía en el hombre bendito es el hombre que confía en Jehová acuérdense de eso nunca va a ser avergonzado vayamos a Éxodo capítulo 32 versículos del 1 al 10 para que veamos un ejemplo hermanos de la ignorancia de este pueblo que ignoraban que Dios no los veía Éxodo capítulo 32 versículos del 1 al 10 fíjense lo que pasa viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y Arón le dijo les dijo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con morir e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Arón edificó un altar delante del becerro y pregonó Arón y dijo mañana será fiesta para Jehová para el día siguiente madrugada le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijadas entonces Jehová dijo a Moisés mira anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido trontos se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto dijo más que Obamu y Cés yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de duras herpes ahora pues déjame que se encienda mi guir en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación tan grande ¿cuántas veces Dios quiso destruir al pueblo? acuérdense muchas veces a causa de la ignorancia del pueblo hermanos Dios es el mismo él no ha cambiado lo dice María por eso hay que entender que ahora nosotros quizás yo no puedo hablar por Dios pero quizás no muramos inmediatamente pero si podemos estar viniendo a orar hermano a causa de nuestra ignorancia a causa de estar haciendo cosas que nosotros pensamos que él no ve pero que sin embargo a él nada se le puede esconder tengamos mucho cuidado hermano estas cosas se escribieron para nosotros para los que hemos alcanzado el fin del siglo y no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo es muy interesante siempre llevar estos mensajes a nuestro corazón porque hermanos son los que nos van a hacer caminar con temor y temblor y nos van a hacer entender que de Dios no nos podemos esconder y escapar que vale más que nos sometamos ya vivimos una vida de pecado ya no nos fue mal no nos fue bien nada bien en aquella vida que estamos todavía con ese corazón en mi vecino simplemente sometámonos a Dios humillémonos ante su vano poderosa y él hermanos nos va a exaltar donde quiera que vayamos no juguemos con lumbre porque nos podemos quemar pero también hermanos otro ejemplo lo tenemos en el primer libro de Samuel capítulo 15 todos lo conocen Saúl aquel rey que fue escogido de la tribu de Benjamín y que a causa de su soberbia y a causa de su ignorancia también fue desechado Dios le dio el poder para que él gobernara la nación de Israel y destruyera aquel rey pero que fue lo que pasó no se quiso someter y cual fue cual fue el resultado Dios le dijo me arrepiento de haber puesto a Saúl que Dios no diga esas palabras de nosotros hay que entender que este caminar es una enseñanza no podemos quitar las cosas de un día para otro hay cosas que las podemos quitar pero hay cosas que con oración hermanos y agarrándonos de Dios las vamos quitando y van a ver que a gusto nos vamos a sentir nuestra vida va a cambiar completamente vamos a ver las cosas diferente ¿por qué me estoy enojando? ya estoy ya o sea ¿quién es el que se hace daño? uno mismo los enojos la ira la soberbia siempre nos trae problemas de salud a nosotros ¿y qué nos ganamos? a veces nos enojamos con personas y las personas están como si nada y nosotros acá nos estamos quemando no hermano por eso no ignoremos no ignoremos que Dios todo lo ve no podemos pensar mal de nadie no podemos desearle mal a nadie los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a lo que a sus oraciones y a lo que decían acuérdense que él todo nos oye tenemos un ejemplo muy bonito en el libro de Ezequiel capítulo 8 cuando lo manda Ezequiel en visión le dice mira lo que hacen los sacerdotes según ellos me adoran ve lo que hacen ahí esos cuartos ve ahí están de chamba están adorando al sol y a mí me dan espalda hermanos tenemos tantos ejemplos hermosos en la Biblia para que los apliquemos en nuestra vida y no tratemos de jugar con Dios pero también hermanos la murmuración el pecado que Israel cometió también fue porque quizás ellos pensaban que Dios no los escuchaba primeramente dudaban que Dios no sabía lo que estaba haciendo con ellos segundo pensaban que Dios no lo veía y tercero pensaban ellos que Dios no se daba cuenta que los escuchaba y cuando murmuraron de Moisés acordémonos hermanos gran reflexión es yo a ellos bueno así también cuando murmuramos de una persona de un hermano no estamos murmurando del hermano estamos murmurando de Dios y diciéndole para que pusiste a ese hombre a predicar sin mí quienes somos nosotros para que juzguemos a Dios acaso le dirán la olla de alfarero porque me hiciste hermanos en el antiguo testamento la blasfemia la blasfemia la ofensa a Dios causaba la muerte en el nuevo testamento Jesucristo que no hay perdón en este mundo en el Mediterráneo y la blasfemia la ofensa a Dios era para Dios y para sus representantes en aquel tiempo los que representaban a Dios en la tierra eran los profetas y los sacerdotes que hablaban por él por eso el castigo era directo con ellos tenía que morir tenemos el ejemplo en Levíticos 24 aquel hombre que lo asemó el nombre de Dios hermanos no moremos ni se nos ocurre porque todo lo que hacemos aquí nosotros venimos con un corazón dispuesto a ser usados por nuestro Dios para que su mensaje salga como Él quiere no para agradarnos hermanos hay que entender todo eso Dios todo lo ve y fíjense lo que pasó en todo lo hoy en números 11 del 1 al 10 tenemos un ejemplo muy bonito fíjense hay ejemplos tan hermosos en la Biblia hermanos que no cabe duda que la Biblia como dice segundo de Timoteo capítulo 3 16 al 17 está hecha para instruir al hombre de Dios que sea un hombre perfecto enteramente perfecto para buenas obras el hombre de Dios lo único que tiene que hacer es pensar en hacer el bien y fíjense lo que dice aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su vida y se encendió en ellos fuego de Jehová y consignó uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comías en Egipto de balda de los pepinos de los melones de los cuerdos las cebollas y los acos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ve en nuestros ojos y era el maná como semilla de cilantro y su color como color de velero el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo bajaba con morderos y lo pusía en caldera o hacía de él cortas su sabor era como sabor de aceite y no es cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él y oyó a Moisés que al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta y a su tienda y la isla de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés fíjense el pueblo siempre siempre murmurando con lo que Dios les daba nunca estuvieron contentos hermano el pueblo de Israel con lo que Dios les dijo les dio maná les pidieron cargo o sea siempre les daba una cosa y ellos le pedían otra siempre estaban murmurando por eso la murmuración fue una de las causas por las cuales Dios castigó más al pueblo de Israel hermanos no seamos de ellos en números 12 vemos la murmuración de María cuando dijeron ¿a poco no más por Moisés habla Dios? ¿que acaso no habla por nosotros también? y cuarto es resultado quedó leprosa y fue expulsada de la congregación una semana si no hubiese sido por el amor de Moisés a Dios ¿quién sabe que hubiese pasado por él? hermanos hay tantos y tantos ejemplos hermanos que nos enseña la palabra de Dios para que nosotros simplemente aprendamos a escuchar y a obedecer a nuestro Dios Él no nos va a llevar por mal camino Él nos ha abierto los ojos Él nos ha abierto el entendimiento Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en pecado y nos ha enseñado los caminos por los cuales todo aquel que se someta va a caminar sin tropiezo alguno no ignoremos hermanos la grandeza y el poder de Dios no dudemos de su sabiduría porque el pueblo de Israel dudó y le fue muy mal no ignoremos que Dios nos está viendo que aunque nos metamos debajo de la cama sus ojos están sobre nosotros y saben por qué Dios nos ve a nosotros porque tenemos parte de Él ese Espíritu Santo que muere nosotros es el que nos distingue de todo el mundo Dios sabe dónde están sus hijos y dónde se meten y qué es lo que hace y hermanos hay que darnos cuenta que Él nos escuche por eso Pablo puede interar ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas sino la que sea buena y necesaria para la verificación de los oyentes Él Él que me daba ya no me daba sino trabaje para que pueda ayudar a aquellos que están en necesidad tengamos mucho cuidado hermanito así como yo quiero ir a vivir con Él yo siento que todos ustedes también quieren ir a vivir con Él hermanos y echemos de ganas no sabemos cuándo va a terminar el camino de cada uno pero sí les puedo asegurar una cosa que si nosotros nos mantenemos obedeciendo a Dios sin argumentar y sin murmurar y sin dudar eso nos va a dar la corona de justicia hemos hablado hoy hermanos de un tema que se llamó la murmuración el pecado que Israel cometió y hemos hablado que uno de los pecados que Israel cometió fue dudar de la sanidad de Dios hemos hablado que otro de los pecados que Israel cometió fue que ignoró que Dios todo lo venía y que otro de los pecados que Israel cometió fue que quizás no se dieron cuenta que los ojos de Dios estaban sobre el cielo hermanos si hay algún hermano que le ha fallado a Dios que ha murmurado que su fe se ha limitado y en algún momento ha querido voltearse para atrás hoy es el día en que puede reconciliarse con Dios puede pasar aquí y mis amados hermanos van a orar al cielo por la misericordia de Dios para ustedes hoy es el día de salvación hermanos entendamos que a veces de nada nos sirve estar aquí toda la vida si no estamos reconciliados con el padre que Dios los bendiga los invito a ponerse de pie para ir a un mundo de mi gracia que Dios los bendiga que Dios los bendiga